Muchas gracias, efectivamente don Eduardo Carolina, televidente Diable, como habla Televisión Digital, ya nos encontramos en otro sector en estos instantes, vamos a ingresar por aquí, donde ya la ATIC en estos momentos también está pues realizando allanamientos dentro de este edificio de tres plantas, muy lujoso, muy bonito, y como pueden ver ustedes ya en estos momentos en cada una de las puertas de los apartamentos, los miembros de la policía militar y también la ATIC pues están aquí tratando de tocar cada una de las puertas y verificar la identidad de las personas que están aquí. Estimada, ¿la han sorprendido a ustedes con estos operativos? No, no puedo contestar. Bueno, no puede contestar. Vamos a subir por aquí compañero Oscar, aprovechando que estamos en este sector, porque en una de las puertas en el sector de la segunda planta, en estos momentos se ha pretendido pues tratar de abrir una de las puertas, pero no han respondido las personas que ahí están. Bueno, vamos a enfocar por ahí compañero Oscar, vamos a llegar hasta ahí porque nos están solicitando que nos movamos de aquí del edificio, pero ahí están ustedes observando y es que hay varios miembros en estos momentos y también los del Ministerio Público tratando de tocar exactamente en una de las puertas del apartamento 7, pero nadie les abre. Así que están ahí con bastante insistencia tratando de abrir y ver de qué forma pues pueden, me imagino yo, interrogar a esta persona. Este operativo, este allanamiento exactamente es aquí en la colonia San Carlos de Sula, donde nosotros informábamos en primera instancia, era en la San José de Sula y ahora ya ubicados aquí en la colonia San Carlos. Así que ahí están observando las imágenes de mi compañero Oscar. Lo que se nos informó en primer momento del contacto que hicimos es que efectivamente ya las personas a las que se le había girado orden de captura, pues ya estaban capturadas a tres precisamente, pero obviamente la investigación se mantiene en curso referente a esta operación Atenea, en donde ya se pues ha ligado que efectivamente la persona que lidera todo esto sería un hondureño que ya fue capturado exactamente en Estados Unidos en una investigación que realizó también el FBI. Es por eso que estamos nosotros pendientes de realmente ver qué es lo que está ocurriendo y la investigación que gira en torno a estos allanamientos que se están ejecutando ahora aquí en la colonia San Carlos de Sula. Vamos a permanecer en este sector un momento, compañeros, para ver realmente el seguimiento de estos operativos. Ya se han capturado varias personas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en este edificio de apartamentos, en donde también, pues como pueden ver ustedes, en cada una de las puertas hay miembros de la policía militar y agentes de la agencia técnica de investigación criminal. Imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo, más adelante más información referente a estos operativos aquí en el norte del país.